¿Cómo están chicos? Hoy les traigo un nuevo video donde que vamos a restaurar este Dodge Challenger. Esta vez vamos a tratarlo como si fuera el auto del juego Driver San Francisco, que es el auto de Tanner. Si no lo conocen ya lo van a ver al final del video. Bueno chicos, como ven aquí está el estado inicial de nuestro automóvil. Lo que vamos a hacer es darle una nueva vida cambiándole de color y de ruedas. Vamos a desarmarlo para que puedan observar sus partes. Como ven, aquí está la base. Y aquí está su body que vamos a despintar. Aquí podemos observar sus interiores. Como ven están un poco sucios, tocará lavarlos. Y aquí están sus parabrisas color amarillo. En mi caso tengo otro Challenger y le voy a cambiar los cristales ya que los otros son azules y quedan mejor. Bueno compañeros, una vez despintado el auto nos quedará de esta manera. Tratamos de despintarlo muy bien para que la pintura no se nos arruine. Y tratamos con la lija 600 que ya saben de toda la vida. Ahora pasamos el primer gris para que quede el fondo y se noten los errores. Como ven el auto está muy bien y no veo que haya que hacer una corrección. Muy bien, ahora le pasamos una capa de blanco y encima una capa del amarillo que más nos guste. En mi caso he escogido este amarillo ya que es muy fuerte y le queda excelente a este modelo. Como pueden apreciar. Tiene bastante brillo. Ahora vamos a encintarlo de esta manera. Las cintas pequeñas las utilizamos pegándolo sobre una base plana y con un cúter vamos haciendo las finas líneas con la ayuda de una regla. Y hacemos los vinilos de esta manera. Y bien compañeros pasamos una capa de negro y detallamos y nos quedará de esta manera. Como ven nos ha quedado muy bien el resultado final. Detallamos con un fino palillo de dientes y nos quedará muy bien. Bueno compañeros espero les haya gustado este custom. La verdad a mi si me gustó bastante ya que este juego yo a mi me encanta bastante este juego. Y quise rendirle un homenaje haciendo este auto. A mi me gustó bastante el resultado. Bueno compañeros les dejo con unas tomas. Y antes de terminar quiero mandar unos saludos. Mandemos saludos a nuestros compañeros Jair Vázquez RS, Sultan Tuner, Mugen Boy. También a nuestra compañera La Coleccionista. A nuestro amigo Oliver Gamer, El Tibio Vargas, Torri GH. Y Marcos Hot Wheels por comentar los videos. Bueno compañeros espero les haya gustado el video. Gracias por suscribirse, gracias por su like y gracias por ver el video. Gracias por todo el apoyo recibido compañeros. En serio estoy muy agradecido con todos ustedes. Ya cumplimos los 1200 suscriptores. Muchísimas gracias compañeros por todo su apoyo. En realidad estoy demasiado agradecido con ustedes. No sé cómo agradecérselos más. Bueno compañeros hasta otra ocasión. Se despide Classic Custom. Gracias por todo chicos.